¡Siguiente! ¡Siguiente! Buenas, doctor. ¡Doña Colombia! ¡Ay, doctor Galeno, cómo me le va! ¡Dóna, Galeno, dígame Gali! ¿Cómo me le ha ido, doctor? ¿Usted otra vez por acá? ¿Y ahora qué tiene? ¡Ay, doctor! Cuidado, cuidado, tranquila. ¡Ay, doctor! ¿Qué le pasó ahora? Necesito que me haga un examen general. Doña Colombia, pero mire, para hacerle un examen general, necesito quitarle la ropa. ¿Le incomodaría? ¡Ay, no se preocupe, doctor! Ya me han quitado el petróleo, el oro. ¿Qué me va a importar que me quiten la ropa, doctor? Bueno, por favor, acompáñeme. ¡Ay, me toca pararme otra vez! Sí, señora. A ver. Cuidado con el caguán. ¡Ay! El caguán es el que más me duele. ¡Ay, sí! Cuando vi entrar a Doña Colombia a mi consultorio, yo me preocupé muchísimo, porque la vi muy deteriorada, mucho más que antes. Tenía lesiones en todos los departamentos y una falla multiorgánica. Es decir, una falla en casi todos los órganos gubernamentales. A ver, por acá, por el Arauca, ¿qué siente? ¡Ay, doctor! Siento un dolor de patria, ni el tremendo. ¡Ay! 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 ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! Porque me temía. Usted tiene, es un problema del brazo. ¡Ay! ¿Cómo así, doctor? Del brazo armado de Lele. ¡Ay! 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 ¿Y qué tomo para eso, doctor? Pues, ¿cómo que qué tomo? ¿Y qué hizo las inyecciones de negociación que le mandé el otro día? Eso no funcionaron nada, esas inyecciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Será que me puede revisar por acá, por los lados de la guajira? ¿Por qué? Es que siento como hambre, como sed. A ver, por acá, por la guajira. Eso que se deberá. ¡Ah! ¿Hambre? ¡Sí! ¿Sed? ¡Sí! ¡Ay, doctor! ¿Sabe qué es eso, doña Colombo? ¡Ay! Eso es una cantidad de parásitos que están desangrando todo el presupuesto. Y la están llevando a una desnutrición ni la barraca. ¡Ay, doña Colombo! ¡Me tiene envuelto nada, doctor! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! El caso de esta paciente es completamente atípico. Tiene bacterias que la atacan por todos los lados. Su pronóstico es reservado. ¡Ah! Y lo que es peor, creemos que se ha vuelto inmune al dolor. Doña Colombo, mire, esta ecografía es para examinarla internamente. Sí. Cómo están sus órganos, cómo está su constitución, pero sobre todo, cómo están las vías. Bueno. Así que veamos cómo están las vías digestivas. ¡Muy bien! ¡Perfecta! A ver, las vías urinarias. ¡Ajá! ¡Excelente! A ver, veamos. ¡Upa! ¿Qué pasó? Mire, aquí hay un grave problema en la vía al Llano. ¡Ah! Aquí se ven unas piedras grandísimas. Eso es un problema de cálculos. Sí, doctor, tiene razón. Calcularon mal por dónde iba la carretera. ¡Ay, doctor! ¿Me puede revisar por acá? Por el lado de la frontera de Venezuela, doctor, que he sentido como irritada. ¿La frontera con Venezuela? Sí, por acá. A ver. ¡Uf! ¿Qué? Mire, está siendo afectada en este momento por el exceso de ejercicios, doña Colombia. ¡Ay! De ejercicios militares. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué, doctor? Que tiene migraña. Porque migran, y migran, y migran para acá. ¡Ay! ¡No! Está borraco. ¡Ay! ¿Será que me puede tomar una radiografía, doctor, por acá, por el lado de la costa? ¡Claro que sí! Revisen, me ha dado el favor. ¡Claro que sí, por favor! A ver. ¡Ay, doctor! Respire. Respire. No respire. No respire. Respire, doña Colombia. ¡Uy! Otra vez le volaron el oleoducto. Papá, en la ruta al sol está grave. Doña Colombia, lo que yo veo aquí es muy, muy grave. ¿Qué veo, doctor? Usted tiene aquí un cáncer que se llama corrupción. Sí. Y lleva mucho tiempo haciendo metástasis en otros departamentos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? ¿Qué, doctor? Hay que hacer una mastectomía, o sea, quitarle los pechos. ¿Qué? ¿Doctor? ¿Por qué, doctor? ¿Pero cómo así? ¿Que pueda cortar los pechos? Sí, señora. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la única manera de combatir a los corruptos es cortándoles la tetica. ¡No! 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 La verdad, la única manera de salvar a doña Colombia es realizándole un trasplante de honestidad, un trasplante de transparencia y un trasplante de muchos otros valores porque los tiene completamente gangrenados. Si no, estamos perdidos. Bueno, doña Colombia, por ahora debe tomarse estas pastillas de berraquidina, ¿de acuerdo? Sí. Desayuno, almuerzo y comida. Y comida tres veces al día de berraquidina. Sí, señora. Y también tiene que tomarse estas cápsulas de Mano Fuertol. Mano Fuertol. Sí, ojo. Tiene que tomárselas con cada decisión trascendental para el país. Ojo. Gracias, doctor. ¿Listo? Mano Fuertol. Sí. Pero sobre todo, doña Colombia, tiene que tomarse el trabajo de elegir bien a sus gobernantes, doña Colombia. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Tiene toda la razón. Perfecto. Elegir bien. Doctor, voy a seguir todas sus recomendaciones. Ay, gracias. Ay, gracias, doctor Galeno. Dígame, Gali. Gali Galeno. Ay, gracias, doctor. Muy amable. Que le vaya bien. Voy a tenerlo en cuenta. Ay, doctor. Yo que hice el bolso, las cosas que yo traía, el celular, mi vestido, todo. Ay, doña Colombia. ¿Sabe cuál es su mayor problema? ¿Cuál, doctor? Su pérdida de la memoria. ¿Ah? Sí. Sí. Sí, sí. Yo no tengo memoria, doctor. Ay, mi Colombia. Yo no tengo memoria. No. No.